Soy otro chamo común que vive con su padre aún Que tiene letras que según pueden cambiar este mundo Escoltado por todas las rimas que sumbo Que marcan la trayectoria con la cual busco mi rumbo Ojalá mi voz entonara y cantara baladas Si mi madre tal vez una canción me escuchara Quizás no hubiese sido ese chamo melancólico De letras tan tristes como la vida de un alcohólico El día que me de por una canción dedicarles Es pa' que se sientan en el derecho de criticarme Por ahora, de resto importancia si hablan de mi Como si conocieran a Cipro por Carlos y no como en sí Mochadores que andan asomao a ver si renuncio Esperando a que baje la guardia para jugarme sucio Que los lentes que uso son un faranduleo Y no saben que tienen aumento y que gracias a ellos veo Leo Las mentes, así que sé cuando me mientes Y si te creo es pa' que creas que no soy inteligente Cuando mi coeficiente es demasiado alto Quizás por eso en todos los temas que saco la parto Me tienen harto, escribo unos compás y los reparto Lo tengo pisado, con su cara le limpio el asfalto Insisto, no quiero hacerles daño Hermano, canto desde los años que tú decías que el rap era extraño Este es mi primer disco y no sé por qué no grabo uno antes Si siempre grabé y era una lacrita al frente del parlante Pasó el tiempo y me volví constante Un ser distinto y detestable Y alérgico al ignorante Mi son, no me he inspirado, pero un tiempo determinado De todas maneras escuchan y dicen que suena la crea Así pa' ser campeón, hermano, soy el bon Cómo caminar y ver en todos lados camisetas con el 6 de Lebron Soy el dolor, soy la tristeza El perder la cabeza, soy lo que no te interesa Una persona que se estresa Un mal humor, el rumor, las ganas de hacer el amor El sexo en exceso, un beso No soy ni odio ni rencor Soy la compra y la venta Fallar y ganar cuando se intenta La mentira que se inventa Soy el rap de los 90 Soy Carlos Alberto Aponte Soy hip hop del verdadero Un rapero, soy la voz de última Soy el primero Soy cipro de vez en vez Soy un enigma, soy un beat Soy un estudio, soy lo que soy Soy un Spielman, soy hijo de Judi Soy versatilidad, soy yo Soy compasivo, selen y ni el combi de Thanatos Soy venezolano, hispano A veces soy un marciano Soy el ego tras el empeño Soy el peso de tus manos Soy el ayer, soy el mañana, soy el hoy Soy las ganas de vencer y vivir Soy lo que soy Yeah, Spielman Records Feelings El disco Thanatos en el beat Mesías produce Es el combo Es el equipo No te equivoques Soy lo que soy No te equivoques 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 Gracias por ver el video.